A poco más de siete años de la detención de Martín Navarro Martínez, presunto homicida del líder del movimiento unificador de lucha triqui MUL, Heriberto Pasos Ortiz, su madre, la señora Emilia Martínez López, exigió la libertad de su hijo, ya que dijo, no existen las pruebas suficientes para mantenerlo encarcelado. No más lo señala una persona que se ahorcó, se quitó la vida, nunca se presentó a declarar, nunca se presentó a declarar y dicen que hay un video, el video ya lo desechó la PGR, no lo desechó, no se ve nada. El corrupto de Gabino Cue lo fabricó todo, buscó un chivo expiatorio, bajo el delito del homicidio del señor Heriberto Saúl Pasos Ortiz, pido justicia. Martínez López denunció que su hijo fue detenido el 25 de abril del año 2011 por órdenes del exgobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, a quien señaló de haberle fabricado el delito y montado un teatro para la detención de su hijo, ya que dijo, la persona que culpa a Martín Navarro fue encontrada ahorcada días después, mientras que los supuestos testigos no se han presentado a declarar cuando así se les ha notificado, por lo que las investigaciones no cuentan con ningún avance, indicó. La madre desesperada pidió la intervención del actual gobernador Alejandro Muradino Josa para poder ser escuchada en apoyo a la libertad de su hijo, quien dijo, únicamente era estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Violaron de los derechos de mi hijo. ¿En qué condiciones? Mi hijo pues ahorita lo han, ahora sí hostigado, lo han hostigado ahí en la cárcel, lo molesta. ¿Hay algún avance en las investigaciones? Nada, va muy lento todo, muy lento, las audiencias muy lentas, pasan dos meses, tres meses y los testigos nunca, no llegan a declarar, nunca se presenta. Con imágenes de Daniel García e información de Rafael Ventura, MVM Televisión.